Con un simple test de saliva y tan solo en 20 minutos podemos saber si estamos contagiados por el virus del VIH con una fiabilidad del 99%. Una prueba sencilla que la asociación HOMOSIDA ofrece de forma gratuita y anónima como herramienta eficaz de prevención. Y es que la prevención es la clave para evitar nuevos contagios de la enfermedad. En 2015 se diagnosticaron 101 nuevos casos de infección de VIH y 22 de SIDA. Aunque la cifra es cierta que se mantiene, los expertos recomiendan no bajar la guardia para evitar más casos. Casi el 85% de los 101 nuevos contagios por VIH que hubo en Aragón se produjo por vía sexual. Preocupa entre ellos el diagnóstico tardío. En el VIH hay un porcentaje no despreciable de pacientes en los que se hace un diagnóstico tardío, que suele ser el perfil de hombre o mujer heterosexual mayor de 40-45 años en el que el paciente tiene un bajo índice de sospecha de su enfermedad. Que es bueno, es importante aflorar las infecciones no conocidas porque eso nos permite trabajar, tener herramientas para cortar la transmisión. Por eso dicen no hay que bajar la guardia, sobre todo entre los más jóvenes. Siete de los 22 casos de SIDA registrados en 2015 fueron de personas entre 25 y 39 años. Es un tema que nunca se suele tratar y en general hay poca concienciación. Como tomamos precauciones y no preocupa tanto. Creo que sí que preocupa pero tampoco estamos muy concienciados de lo que realmente porque tampoco recibimos charlas. Hay despreocupación porque la gente se piensa que es un problema bastante alejado. Sí que lo tengo muy presente y es una cosa que no me parece que se pueda tomar a la ligera. A ello se dirigen campañas como esta en la que se les ofrece información sobre la enfermedad. El VIH parece que es una cosa que se ha quedado en los 80 o los 90. No existen campañas hoy en día, por eso existe desinformación y además se dan nuevas infecciones. Con este gesto Zaragoza se suma hoy a la declaración de París en la que se busca poner fin en las ciudades a la epidemia mundial de SIDA en el año 2030.